hey que onda raza soy chris de videos ross y ahora les trae una reseña de lumbore slash sidewipes este es el masterpiece KO knockoff pirata no se como le dicen en muchas partes pero esta hasta spin masters no se en que parte le dicen así pero bueno este es el que yo no es original lo compre porque he visto muchas reseñas del sidewipes original o lumbore original y mucha gente se queja de que tiene problemas con la pintura no ensambla bien está guada en algunas partes y es lo mismo los que ellos está idéntico tienen un plástico plástico está muy muy bien hecho aparte la caja también está súper bien hecha este es de aquí está incrustado a la caja dice masterpiece está muy bien él se siente muy bien también todo lo que es la caja así que si te gusta coleccionar cajitas están súper bien está mejor que tener la del hasbro la de hasbro está súper enorme como pueden ver aquí abajo tiene este el holograma este otro lado este otro lado tiene masterpiece también de cualquiera que lo pongas lo puedes poner todas tus cajitas y este se van a ver cool este te gusta tener las cajas y acá atrás tiene el lo que es el number pues muchas cosas están todo en japonés pero pues basta de la caja vamos a sacar la figura y pues aquí está fuera de la caja este trae el instructivo trae el instructivo está muy bien explicado la verdad como muchos de las veces miras un instructivo y de los transportes y no lo entiendes pero este está muy bien lo entiendes muy bien te dice paso a paso como transformarlo no es muy complicado pero si recomiendo que lo leas para que no vayas a romper tu figura y este ahí está la cartita también muy bien hecha también este trae estas cosas los drills no sé cómo también traen sus instrucciones para que se lo puedas poner a tu mono este estos accesorios en el original no las trae pero en el K.O.C. en el original las trae y te hacen comprarlas aparte y creo que hay un third party que las vende que es de metal pero para que quieres comprar esta igual estas solas estos valen como 10 dólares o 5 dólares en ebay así que está como que canijo y pues la figura viene bien empacada con sus dos armas y las dos flat reels o no sé cómo le puedo decir eso nomás le quitas eso fácil sacas la figura y las armas pues nomás las dejas a y ya sacas a tu figura bueno y antes de hacer la reseña de la figura vamos a enseñarles lo que son los accesorios para que vean más o menos los detalles de cada uno este es su blaster este está bien está muy cool muy bien pintado este primero me ha asustado porque en robot no le queda pero bueno ahorita les explico eso ya que lo transforme pero está muy bien muy bien pintado está cromado muy bien lo mueves y se siente como que tiene algo adentro un plastiquito o algo pero está igualito que el original otra arma es el shoulder cannon o el cañón de su hombro este también ahí tengo algo que decir pero ya en robot ya les voy a explicar más o menos qué onda con él este está muy blanco no sé si lo puedo dejar un poquito porque se vean más los detalles ahí está este tiene la mira aquí arriba tiene el peg aquí se puede mover para enfrente para atrás aquí adentro tiene detallitos también todo alrededor y aquí tiene otro detalle este aquí puedes insertar la otra arma esos pegs el peg hole y ya tienes un double cannon dingy jeje está cool trae otros accesorios para las manos también no pues no hay tanto detalle en estos son muy muy simples no hay tanto que ver en esta en esta clase de accesorio pero el único detallito es que tiene algo ahí este nada aquí es nomás es así todo oscuro y así es el original está idéntico todos los accesorios están idénticos este es lo mismo este también tenemos los que nos regalaron los extras están muy 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 bien acromados no hay bronca con eso pues ahorita porque ya lo toqué y se de mancha ahí pero pero está muy muy bien me ahorré todo eso o no tenerlos porque no iba a pagar 10 dólares por algo como esto este pero gracias a que compré el que yo me los dieron gratis ya ven iguales creo con pro también te dan los accesorios el único detalle es aquí tiene un poquito rebanado ahí como que se les fue la mano pero están bien este puedo poner en display a mi figura con estos bueno pues ahora sí vamos a hablar de la pues lo que es este lamborg y pues como pueden ver el carro se ve muy muy bien es muy sólido no hay problema con él él está en muy buena tiene buen peso lo rojo se ve bien mire un amigo en de facebook que hace reviews también en youtube los hace en inglés es de estados unidos creen este compro el original y esta parte de aquí se ve más oscura en el de como que no lo pintaron y es algo que estaba platicando con él que no este importa el que yo o el original si compras el que yo no te duele tanto porque pues sabes que va a ser una copia o algo no este pero compras el original esperas que esté perfecto y te salen con cosillas de esas pues como que te quedas que onda no aparte no entiendo por qué no le pusieron metal y no entiendo por qué no le pusieron las rubber tires o gomita no sé como quieran decir el original es lo mismo es también plástico las llantas este también otro review de otro muchacho en youtube no lo voy a agarrar este tiene también compro uno que yo y lo compro con el original el que yo no decía lamborghini cottage tenía como todo al revés pero estaba más tenía menos defectos esa figura pero no sé dónde lo compro pero igual este este está muy muy cool ve nomás ese Outrobat Symbol perfecto ahí en medio algunas cosas ahí que miras en la pintura defectitos pequeños que tienes que ahí quedarte mirando y estar ahí de de mirón jeje y bien piqui bien grinch acá mirando todos ay no no está cool y más si tienes original o alguien que tiene original te va a criticar tu figura pero la verdad vale mucho la pena no tengo nada en contra de los originales pero o sea si están dando pues ahora sí cochinero en los originales para qué los vas a comprar mejor comprate un que yo es lo mismo este las llantas están cromadas tienen los los faros aquí enfrente tienen el simbolito aquí enfrente de la lamborghini muy pequeño y abajo pues no se ve nada casi del robot este vamos a a transformarlo bueno antes de eso les voy a mostrar algo que puedes hacer este tiene un peg hole aquí creo que se lo tengo que arreglar porque no se sale todo completo este esta arma tiene el peg nomás lo pones aquí arriba y ya lo puedes dejar así pero pues se ve muy ridículo jajaja pero es una opción si quieres este tenerlo así se lo puedes quitar muy fácil y este vamos a hacer el review bueno para transformarlo es muy fácil este 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 llante lo tienes que despegar de acá lo que tienes que hacer es sacar esta parte lo despegas poquito lo mueves para acá el frío que lo tiene así este parece ya como no se algo de 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 mask jajaja pero bueno esta así y ahora lo que vas a hacer vas a despegar estos pegs de aquí vas a despegar estos pegs de aquí vas a despegar ese de ahí que es acá nomás lo haces un poquito para arriba aquí también y ya se despega despegaste esos pegs nomás doblas esta parte de aquí hacia acá abajo si quieres lo pones todo hasta abajo así y esta es la cabeza lo puedes poner así es parte y ya tenemos esta parte así esto de aquí lo tienes que despegar a ver si sale todo completo nomás lo despegas así y ya nada más lo doblas para acá arriba para que no estorbe también va tomando forma este yo lo primero que hago es quitar esto de aquí para que no estorbe estas partes de aquí las hélices las despegas quita los pies de acá despegas la parte de aquí aquí nada más esta parte de aquí lo despegas así para que puedas desdoblar lo que va a ser la pierna todo esto así que no estorbe lo doblas para acá abajo y esta parte y esta parte de aquí lo tienes que voltear para acá lo hacía debajo tienes que doblar esto de aquí perdón esto aquí lo doblas para acá y queda más o menos así así queda más o menos así tiene que quedar al raso aquí esta parte de aquí lo doblas esto no es igual que el otro jaja es lo que le había dicho a mi amigo ah no si ahí está esto lo doblas acá y si la pierna es la que tiene más este transformación es lo que se desdobla todo lo de atrás esta parte de aquí pueden ver nomás se saca el este panel aquí enfrente tiene un peck pequeño para que lo puedan ver ahí está y aquí tiene un peck perdón un peck hole y ahí está el peck lo tienes que meter en esa parte pero una vez ya queda muy bien por ensambla aquí también de este lado tiene una cejita ahí que agarra la pierna esta parte de aquí nomás la doblas para acá arriba y queda así y queda así ahí está nos está enfocando el pie pues nomás lo mueves así y ya quedó la pierna esta parte de aquí si quieres la puedes doblar todo para acá atrás así y pues si quieres ya puedes sacar los brazos nomás los lo extiendes así y nomás lo mueves para acá arriba hace clip aquí queda muy muy bien firme esta parte aquí nomás lo hace así por acá abajo ya se dobla y ahí tienes que hacerle snap está un poco difícil porque estorba un poquito el el backpack pero tienes que hacer presión justo ahí ahí está y ahora vamos a ensamblar nomás lo que es el pecho ensambla aquí esa parte estaba muy muy grande y el peg que tenía aquí abajo está muy chico entonces no entraba lo que hice tuve que cortar poquito con una navaja para que pudiera este entrar no quise cortar el aquí el hoyo no quise dañarlo de aquí por eso mejor digo si se corta esto pues no hay bronca pero nomás le hice eso y ya quedó muy muy bien así que si llegan a comprarlo y le sale con eso pues pueden nomás remonar poquito con una navaja filosa despacito para que no se les pase la mano los brazos pues nomás los doblas para acá abajo abren la compuerta abren la compuerta y sacan el brazo el brazo, la mano perdón tienes que sacarlo así y lo doblas así lo sacas para acá arriba lo doblas así así más o menos queda de lado este así me gusta para que sea como el por ejemplo el carro puedes doblarlo así o dejarlo así puedes doblarlo al revés este las instrucciones te dicen de otra manera pero tú te digo como pues es tu opción como tú quieres dejarlo igual este no estorbe nada aquí atrás y la figura se mira muy bien la silueta así ya como pueden ver aquí atrás pues no hay bronca este también otra cosa me fijé que está muy hollow está muy suelo ahí como que faltó algo ok pues aquí está ya este side wipes transformado tengo unas fotos con el otro side wipes de generations que ya no lo voy a ocupar para nada ese este está muy era una buena figura pero este pues ya es el masterpiece ya lo supero en mucho una cosa que si fallo fue esta parte de aquí el cañón este si se mete ahí pero no está sólido aquí también este tampoco este un amigo llevó un KO pero del Sunstreaker o Tiger Stripe que le pusieron y este este sin sambra bien pero tiene el mismo problema en la mano vamos a poner la pistola en la mano para mostrarles que es lo que está este mal pero esto pasa también en los originales así que ni se asusten este la mano se abre tiene la pistola tiene un peck ahí como pueden ver y tiene un peck hole ahí adentro supuestamente es para que quede la pistola bien insertada ahí pero no hace el peck y queda guanga y se le cae el original está igual como les digo ya mire reviews y pasa lo mismo unos también unos no entonces no confíen en un original no quieran gastar tanto dinero en un original mejor compres en el que yo vence por lo seguro y para ponernos otros accesorios pues tienes que este guardar las manos para que no estorben así voy a poner uno de cada uno para que vean de una de los dos se mete nada más ahí el peck tiene un peck pequeño pero agarra presión de los dos lados perdón este lo agarras así y queda muy fuerte muy bien muy sólido no se cae ni nada está muy bien ay perdón ya lo empuje con el dedo bueno así lo puedes poner en display y este y voy a poner unas fotillos que puse que le está pegando al generation side wipes ja 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 aquí más o menos para que se den una idea del tamaño de la figura este igual van a voy a poner una foto con side wipes enfrente de él es más chaparro el de generations pues este optimus está muy muy alto igual pues se ve un poquito mejor que los generations frente a este pero igual lo que puedo conseguir el mp10 este es el mp1 pero este es me encanta porque es de metal y la verdad esto es como que un gran plus porque tiene esa figura pero si como pueden ver está muy a la escala en el mp10 se ve pues super bien porque eso si lo hicieron al tamaño bueno vamos a ver la articulación del mono puede rotar 360 grados hacia arriba un poquito hacia abajo aquí puede rotar en el brazo a veces un lado algo hacia arriba doble en todo es raro porque esta parte es como doble articulación acá y esta no está medio raro eso la mano puede rotar y en el bicep puede rotar también en la cintura mueves poquito esto para atrás la mochila y puede rotar 360 grados la pierna mueves adelante hacia atrás no puede ver ese ator aquí se puede mover poquito esto y ya se mueve más para adelante este y para display las piernas las puede doblar así y el otro detalle que me salió con este es que los pins que tiene de metal aquí como que se los pusieron más delgados y está un poquito floja la pierna esta estaba más floja le puse un poquito cola loca lo voy a limpiar eso para que no se vea así blanquillo este pero ya ya se queda bien pero igual ya cuando está parado así normal o está en pose no se no se no se mueve igual voy a poner unas fotos para que vean algunas posecillas que pueden hacer con él ya nomás se mueve poquito para acá y para acá y pues la transformación no tiene mucho artículo muy buena figura los detalles están muy bien hechos este otra parte que salió un poquito defectuoso fue aquí en la rodillera como que se les pegó algo y cuando lo despegaron se les quedó este pintado así pero ya dijeron ya empácalo ya este este el logo del arrobat está formidable el rostro del mono está increíble también voy a poner una foto para que se vea mejor un detallillo que traía era que traía un poquito de plástico en este ojo en el derecho y este pero se lo quite con un desarmador muy muy pequeño este ya no quise mover más para no dañar la figura estos eran originales si fueron como que los que regresaron por defecto en calidad o algo y ya los están vendiendo entonces mejor esto a comprar uno en 70 80 dólares que va a tener problemas similares así que espero que les haya gustado la reseña voy a dejar algunas fotos al último al video viewers for us out baby y 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 Gracias por ver el video.